Música Amigos, ¿cómo están? Yo soy Mari y esto es Escuela de Dibujo. Quiero mostrarte una manera muy fácil para que puedas dibujar un panal de abejas. Recuerda que las abejas son insectos que son muy importantes para el ecosistema de nuestro planeta. Así que si ves alguna de ellas, nunca las mates. También si ves algún panal de abejas, protégelo, no permitas que nadie lo destruya. Vamos a aprender a dibujar uno de ellos y para eso obviamente tenemos que empezar a dibujar la parte en donde se tiene que sostener este panal de abejas. Por lo general lo hacen en los árboles. Así que yo estoy haciendo unas ramas de un árbol. Música Recuerda que puedes hacer las ramas así solitas. O puedes agregar algunas hojitas, algunas flores, lo que tú quieras agregar adelante. Ese va a ver precioso. En este caso yo estoy dibujando tres hojas. Música En la parte de abajo también voy a dibujar unas hojitas como las que he hecho previamente. Tómate tu tiempo para hacer este dibujo y recuerda que si lo prefieres puedes pausar un poquito el video para que lo vayas haciendo con calma. Música Una vez que hemos terminado la parte en donde se va a sostener nuestro panal de abejas que en este caso es la rama de un árbol ahora voy a dibujar el panal en sí. Para eso simplemente vamos a hacer como una especie de un círculo pero si te das cuenta mi línea no es continua. Es una línea que va haciendo curvas ligeramente pequeñas, unas más cortas, en fin, es un tanto irregular. Música Cuando hayas terminado vamos a empezar a hacer los detalles que le van a dar mucho realismo a este panal de abejas para eso voy a hacer unas líneas horizontales que atraviesen de un extremo a otro así y las estoy haciendo un poco curvas si te das cuenta no son verticales totalmente son ligeramente curvas hacia arriba cuando llegues a la parte de abajo vas a hacer un círculo así es un círculo irregular así que no te preocupes si no te sale muy muy bien vamos a dibujar algunas líneas para darle textura a este panal y hazlo como yo en cada una de las partes que hemos dibujado previamente muy bien ahora que hemos terminado vamos a dibujar a nuestras amigas abejas para eso solamente vamos a hacer tres círculos pequeños uno, dos y tres así simplemente estoy dibujando el cuerpo y las alitas de nuestras abejas no te preocupes porque queden perfectas de hecho de esta manera se van a ver muy bien para agregar movimientos solamente agrega líneas punteadas que vayan desde nuestra abeja hacia algún punto que tú quieras así como ves dibujar un panal de abejas es muy sencillo nos vemos en un próximo video amigos muchas gracias y adiós y Gracias por ver el video.